Me voy a ver con una persona que es agraciada, simpática y yo también tengo que estar simpático hermanos, de verdad, en serio. Listo. Hola, voy a recoger un amigo. O sea, porque me ven con gorra Marvel, ahora, puta, dice, tiene plata este brother. Otro día me piden BNI, me piden dónde vas, pues te registra si tiene bomba en el carro. ¿Te das cuenta o no? ¿Cómo cambia las cosas con una gorra Marvel, hermano? ¡Ey, flaquita! Hola, flaquita, ¿cómo estás? Hola, hermano, ¿qué tal? ¡Épale! ¿Vamos al centro? ¡Me has puesto filtro! ¡Así no soy yo, bro! ¡Soy más hermoso! Estamos en filtro, ¿no? Sí, estoy bloqueando a la gente. ¿Cómo entran mototaxis a tu barrio, bro? Entran. ¿No es que es una suite residencial y todo? No, sí, pero llegan hasta Plaza Vega. Llegan hasta Plaza Vega, se dan toda la vuelta hasta una bolsita. Y es súper barato porque, puta, un taxista te cobra cinco lucas, en cambio un mototaxis te cobra dos chinos, dos lucas. ¿Dos chinos? Tres lucas, dos chinos, sí. Vale, Mazocu, ¿tú con filtro cómo eres? A ver. ¿Ya estoy con filtro? Sí. ¿Así soy, bro, bro? Soy igual, bro. ¿Igual, no? Soy igual, no hay filtro para mí, bro. Vamos a sacar el filtro, ¿no? A ver. No, ahora sí. ¿Ya quitaste el filtro? Ya está. No hay filtro para ti, hermano. ¿Qué fue, hermano? No hay filtro para ti, hermano. ¿Qué fue, hermano? Soy un... Soy un Orochimaru, bro. No lo filmes. ¿Qué tal, bro? Bien. Puta, asado por lo de ayer, pero ya se me fue ya. Puta, ayer estaba... Sí, no te preocupes, hermano. Ayer vi usted en otro mundo, hermano. Sí. Sí, yo la hechaca, te dieron. ¿No? Nada, faja. Puta, iba a ser stream de largo, bro, pero... Pensa que iban a dormir hasta más rato todavía, bro. No, mi tarjeta se me bloqueó, bro, puta por huevón. ¿Cómo así? Porque estaba con el Face ID, ¿no? A cada rato, ¿no? Y me salía... Pero nuevamente estamos resolviendo un inconveniente, algo así. O sea, error de la aplicación. Y después me sale una huevada de que hemos bloqueado tu tarjeta por seguridad. Inténtenlo mañana. Puta madre, weón. O sea, por intentar tantas veces me sale como que ya me bloquearon por seguridad. Ah, por seguridad se bloquea. Sí. O sea, está bien, pero me cagaron, peón. ¿Pero por qué no vas al banco, ahorita? Porque no tengo DNI. Ah, la huevada. Tendría que ir a la RENIEC. ¿Y ahora cómo vas a hacer, verdad, para sacar tu DNI, weón? No, ya lo saqué, ya lo saqué. Estaba esperando ahí en la RENIEC. Solo tengo que ir, pero nunca me despierto temprano. Me despierto siempre a las 11. Pero si la RENIEC está abierta hasta ahorita. Hasta las 5 o 6 de la tarde. Me ha presobrado, ves nomás, vamos. No, tengo que hablar con la... ¿Cómo hueveando? Mañana voy temprano. Mañana voy tempranito. Bro, duermes hasta las 3 de la tarde. Yo duermo hasta las 12. Yo duermo hasta las 11. ¿Ah? Yo duermo hasta las 11. ¿Por qué siempre te levantas a las 3? Porque duermo un poquito más. Ah, ya. Bueno, yo me levanto a las 11. Pero veo que no vamos a hacer nada. Me sigo durmiendo. Para recargar energías. Dice que este sticker tengo que sacarlo. Yo cuando te lo vi pensé que sí. Pero me dijeron después que no. Así que no sé. Escúchame, bro. No se saque este sticker, papi. ¿Por qué no? Si se ve feo. Pero es el sticker, pues, ¿no? Que certifica que es de la marca. Sí, pero qué feo, ¿no? Cualquiera pone uno mejorcito. Ya lo voy a sacar, concha de tu madre. No, 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 hueón. Ten personalidad, mierda. Ten personalidad, concha de tu máquina. Lo voy a sacar, mierda. Lo voy a sacar. Pero no quería decírtelo como que de cagón. Sorry. De su madre. A ver, ¿qué hay rayado? Ya está, eh. Ahora sí. Pero me lo voy a pegar acá. Claro, para que vean que es original. Pero ahora sí. Ya está, eh. Ya está, bro. No tiene pega. Tengo que pegarme con triste esta huevada aquí. O póntelo en tu vesto, fe. Claro. Así como el polo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. ¿Como el polo? Ah, sí, sí, sí. Ya lo pegué esta huevada. Yo pensé que era el, ¿cómo se llama? Un sticker del polo así propio, hueón. Yo nunca me di cuenta. Yo nunca me di cuenta, hueón. Yo gano por goleada siempre, mano. ¿Por goleada? Siempre. Puta, qué bacán, hueón. Qué como tú, loco. ¿Ya almorzaste ya? Sí. ¿Qué has almorzado? Conchas negras. Ah, no. Fierre, ve. Fierre, firre. Me pide unas conchas negras. Estoy fierro ahorita, hombre. Este concha se me hace reír, viejo. Te lo juro. Conchas negras. Y lo dices serio todavía, ¿no? ¿Que en serio tú has almorzado, Ceviche? Sí, pero hay conchas negras. Puta, que me loqueas, mano. No, cené el pescado con arroz. Pescado con arroz y conchas negras. No, pescado con arroz y yuca. Ay, ay, ay. Eso, bueno, almorcé. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Solo hablar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Creo que vamos a ir a... Vamos a ir un rato por ahí, hermano. A vagar. Para la gente... La gente dice que vagamos. ¿Qué opinas? Vamos a vagar, entonces. Vamos a vagar. Yo quiero vagar. La huevada es que me hago la recontra, caca. ¿Cómo hacemos, hombre? Las huevadas, ¿no? Me hago la recontra, caca. Estoy como Shaq ahorita, weón. Hoy, verdad, y viejo. Yo llego de la calle, hermano. Ya. Yo siempre tengo la parte de que no orino en cualquier lugar. Entonces, este, voy. No orino en cualquier lugar. O sea, siempre me aguanto hasta llegar a un lugar. Claro, claro. No vas a... No, no voy a hacer pinche en el parque. No sé, donde sea. Claro, ya. Entonces, este... ¿Cómo se llama? Llego. Llego con mi China, wow, todo bien piola. Y toco la puerta, pelesto, para ver. Y era chaca, hermano. Y justo estaba saliendo. Ya te imaginas ese baño, brother. Tuve que entrar así, brother, así, mira. Así. Y a pesar de entrar así, casi me desmayo, brother. Te lo juro. Casi me desmayo. Es que caga, ¿no? Es que comerá para cagar así, hermano. Carne, pez león, brother. Es que es carne cruda, hermano. Carne cruda, come ese huevón. Entonces, carga así, hermano. ¿Y por qué tanto tráfico, ah? Así es, brother. La Lima, la Lema. La Lema. Pero para llegar a mi jato no había nada, ¿no? Así es la Lema. Claro, porque ahí está el centro, hermano. Mira, vamos a convertir en taxista, ¿eh? Vamos a convertir en taxista. Tranqui, no hay apuro, bro. ¿Viste o no? En taxista, pero, brother. Margaridísimo. Ya está, ¿ha visto o no? ¿Ha visto o no? ¿Cómo cambió todo el panorama? El semáforo cambió. No, pero muy aparte de esto, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado cuando me puse así? ¿Ahora? Ya, pero espérate. Este es otro semáforo y este es otra avenida. Claro, pues. Cambia de jugada, entonces. No, pero ese es en un semáforo nomás. Solo funciona en uno. En uno. Se está en cooldown ahorita. Sí, ahorita es en cooldown. Sí, hay que cargar. Claro. ¿Tienes o no? ¿Un cooldown de cuántos segundos es? ¿De dos semáforos? Es como el ravage del tire. Ay, yo. ¿Qué opinas de todo esto? ¿De qué es esto? De todo lo que ha pasado. Huevas. Habla, pero en serio. Puta, ¿te dijo la firme? Claro. ¿Todo fue un plan para que Quintecabe al cumple de la diabla? ¿Qué? O ya, a la huevas. A la firme, primo. Esa es la truja. ¿Todo fue parte del plan? No, ¿todo fue parte del plan? Todo fue una cortina de humo. Ah, cortina de humo. Sí. Se desmoqueó. Se desmoqueó. Se desmoqueó y no le importó desmoquear a otros. A la huevas. Escúchenme, ¿por qué no has bajado el cumple? ¿Al cumple de la diabla? Sí. Porque no me invitaron, peón. ¿Qué quieres que acepte la invitación a las 2 de la madrugada? No entiendo, bro. ¿Quién te va a invitar? ¿A la diabla misma? Pero, peón, la diabla o no sé, peón, otra gente. Ya, peón, yo te estoy invitando, hermano. A las 2 de la madrugada. Sal loco, peón, peón. Invito a esa hueva, sí. Se puede, sí. Ah, no se puede. No se puede, pues. Tí que sea con anticipación. Es una falta de respeto. Es una falta de respeto, para mí. Para ti. Sí. Invitar a una persona, a las 2 de la madrugada o a la 1, ¿sabes qué significa eso? Que, como estás empilado, ahí recién quieres invitar a la gente. Pero cuando estás tranqui, solamente quieres ir a pasarla bien y no quieres que ese pata vaya. Necesito una PC, hermano. Dile al gordo, peón, si el gordo te iba a poner, bro. No, pero no, claro, claro. El gordo me va a prestar fácil, pero te digo, no sé qué comprar, bueno. No sé qué asesorarme, hermano. Yo voy a Impacto y Impacto me va a meter la pinga. No, no te pierdas la pinga. Sí te meten, te ponen huevaje. No necesitan la computadora. Pero por eso, puta, dile a tus cuyes, ¿no? Los chéveres. Que, puta, te armen como que una PC en papel. O sea, que te digan los componentes. En papel. O sea, en los componentes que te digan, pues, ¿no? Y tú ahí revisas cuál es el mejor y te sabayna, pues, ¿no? Que te ayude, por ejemplo, Chancho Gaming, que le armó la PC a Quinteka. Pero ese vos va a querer su... No, no, solamente que te ayude, que le diga a Quinteka. Quinteka le va a decir, oh, hermano, ¿cuál de esos componentes o cuál de esas PCs es mejor para poder hacer streaming? Mejor calidad, ¿cuál es la calidad-precio? Papi, escúchame, Chancho Gaming no habla en esto. En esta moneda no habla Chancho Gaming. Escúchame, papito. Papi, él habla en dólar. Si Quinteka le dice, le va a responder sin pedirle ni un sol, huevón. ¿Por qué? Porque Chancho Gaming es así, huevón. Chancho Gaming es chévere, huevón. ¿Sabes a quién le voy a pedir ese favor? A Choco, creo. Choco sabe, ¿no? ¿O no? Bueno, yo te estoy diciendo. O sea, Choco sí sabe, supongo, no sé. Pero ya te dije, mierda, ya. Vamos a ir un día a su casa de Choco. Tú y yo con IRL. Dale, y vamos a comer la carapulcra de gato. Ese va a ser el reto. ¿Vas a comerlo o no? Dale. Pero para ti te va a dar la cabeza del gato, bro. No te palteas. No, no. ¿Normal lo comes? Normal me palteo. Ya te la piola, piola. Normal me palteo. Ah, la piola, ¿en serio? No, en la vida comería gato. Pero papi, tú no vas a saber si es gato o es conejo. Pero sí vas a ver. Ah, por la cabeza. No, no, pero no te van a dar la cabeza, bro. La cabeza te van a dar al final. Normal, si no sé, normal. ¿Pero vomitarías o no? No. ¿Ya está adentro, siendo? Ya está adentro, pero. Así me digan que es rata, puta, no voy a vomitar porque ya está adentro, pero. Tienes que moverte. Claro, pero. Igual lo cago, pues, ¿no? Ja, ja, ja. Gracias. 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 Gracias.